Clase demostrativa de chocolate y huevos de pascua a cargo de Esther Plebani. 19 de marzo a las 16 horas en Casa del Bicentenario, Quintana y Valcarce. Cupos limitados, inscripción previa en Dreams, Moreno 280 o Centenario 517. O al WhatsApp 3471-523780. Descuento en compras de chocolates para quienes asistan. No te lo pierdas.